Hola, buenos días, tete de Youtube, ¿cómo estáis ya? Una semana sin vernos, esto no puede ser, poca vergüenza que tengo, de verdad Pues nada, parece ser que el tiempo nos va a dejar un poquito a grabar el vídeo Cosa de que voy con una prisa impresionante porque vengo de Castellón ¿Vale? Ante todo deciros, paso a paso Uy, aquí ha pasado algo, aquí ha revoloteado este pájaro, tiene sangre en el pecho Ante todo deciros una cosa Vengo de Castellón, ¿vale? Porque ayer mi compañero dijo Te voy a dejar unas cositas en la pajarería tal de Castellón, ¿vale? Mira Esto lo que quería hacer yo son las barras ¿Vale? Y el vídeo tenía que haber hecho antes de comprar los palitos, aquí los tapones Y unos bebederos chiquitillos que estos sí que los he pagado, estos sí que los he comprado, ¿vale? Me sale a 25 céntimos cada euro, 4 bebederos Que esto va a ser para agua para el día que los vayamos a independizar uno de otro ¿Vale? A separar, creo que lo voy a hacer hoy ¿Vale? Y nada, ya he comprado también un poquito de semilla de la salud para ponerles ¿De acuerdo? Vamos a sacar los pájaros de ahí ¿De acuerdo? Y los vamos a colocar ahí porque vamos a empezar a ponerle los palos Vamos a limpiar bien esto y poco a poco que quiero enseñaros una serie de cosas ¿Vale? Como, como, porque hay amigos de México, de muchos lados, de Uruguay, Argentina Que no tienen los materiales que tenemos nosotros para poder criar y darles materiales a los pajaritos ¿Vale? Y voy a hacer una forma casera para que ellos puedan tener también el mismo material que tenemos nosotros aquí en España ¿Vale, compañeros? Venga, pues enseguida estoy con vosotros Vamos a sacar los pajaritos, mira que se ve que me ha revoloteado este pájaro Mira donde tiene sangre No lo entiendo Una pelea o algo, ahora lo revisaré ¿Vale? Pues nada, socios Enseguida estoy con vosotros Vamos a liarnos que se me ha echado el tiempo encima y son las 11 y media de la mañana Madre mía, estoy acostumbrado normalmente a las 9 de la mañana a estar liado ya con ellos ¿De acuerdo? Venga, enseguida estoy con vosotros Bueno, nada, compañeros, ya tenemos todo sacado Mira, de haber revoloteado algún día de estos Creo que ha sido ese que tiene el pecho con algo de sangre Ya lo he curado y tal Simplemente No que se haya hecho ninguna lesión al pájaro Simplemente que en el ala tienen la pluma puntera Que esa sí que pasa por el cañón ¿Vale? Por el cañón sí que pasa mucha sangre Entonces a romperse esta parte sale la sangre ¿De acuerdo? Y entonces hay que quitarle el cañoncito del top Para que no siga saliendo sangre Pero nada, el pájaro está bien ¿Vale? Pues nada Ahí está todo lo verde Ahora hay que ponerlo en su sitio Porque claro, ellos están picoteando ¿Vale? Pues que lo que han hecho Entrelazarlo en las jaulas Y al tirar de la jaula Pues nada, venía detrás los arbolitos estos Pero sin embargo estos no Y esto está aquí también Pues nada, voy a limpiar todo esto Voy a liarme Si no me da tiempo voy a limpiar las jaulas Las limpiaré mañana Porque la verdad es que yo a las una y media Me tengo que ir a por mi mujer No es por otra cosa Y mira las horas que son Son las... Oh, menos cuarto a las doce Agua, comida y palos ¿De acuerdo? Venga compañeros Voy a intentar hacer lo posible Voy a poner el tripo del pequeñito Para que veáis más o menos Eh... Os va a gustar mucho El tema que voy a poner para Son de metro ¿Ve? Son de metro Y nada, ahora cortaré Pues a medida de la jaula Que tenía pensado de ponerlas así Y otra... Bueno, ahora lo iremos mirando Ahora lo iremos mirando Compañeros míos ¿Vale? Y esto es el palito chiquitito Que decía yo que es El que va a ir justamente Al lado del nido ¿Vale? Justamente al lado ¿Vale amigos? Venga Y esto son los taponcitos Biscocho Eh... Le voy a poner hoy Como último día A los machos Como último día Los voy a engrosar Hoy Y ya El sábado que viene O el jueves Fuera bizcocho A los machos Divisora Alpiste Con algo de linaza O mistura fina Sin cañamón O el cañamón el justo Y nada Nada más Nada más le vamos a meter ¿Vale? Venga Y ahora cogeré Nada más que termine aquí Mira estas también Las voy a poner al sol Nada más que termine aquí Cogeré y poner el trípode Para que veáis más o menos Cómo conseguir Eh... El material para los nidos Seguro que en casa Tenéis lana Tenéis alguna cuerdecita De cañamo Seguro que tenéis Cualquier cosa Algodón Ya lo veréis Cómo lo vamos a hacer ¿Vale? Venga compañeros Vale Tete Pues ya está Esta va a ser Más o menos Eh... La largura que va a tener ¿Ves? Una determinada Queda muy chulo Y los pongo cruzados Uno cruzado en V Como comenté Creo en otros vídeos Voy a coger Este palo Como medida ¿Vale? Para los próximos Que voy a cortar A ver Va a ser largo Pues solamente Para cortar este Porque No tengo el cortaplástico Que la verdad Que es una cosa especial Que es para Poder cortarlos bien Dependo de un cuchillito De sierra ¿Vale? Eh... Tengo como referencia Este Que lo usaremos Así tal cual Y... Eh... Iré cortando Uno a uno Uno a uno Estoy viendo De que no me va a dar tiempo Tampoco ni a limpiarlo Pero como tengo mañana También y todo Podemos ir haciéndolo Poco a poco Entonces mañana Otro vídeo Y eso hace falta El lunes Otro vídeo Sin ningún problema Por eso no os preocupéis Compañeros Este se me ha quedado Un poquito corto Pero bueno Se puede arreglar Se puede arreglar Sí Pues nada Tete Voy a empezar A cortar los palos Y si veo De que se me echa La hora Que tengo que ir A por mi mujer A por Mireia Pues cogeré Y empezaremos Con el tema De la lana ¿Vale? Del material Para los nidos Que ya está aquí La temporada Otra cosa Otra cosa Que no se me olvide Otra cosa Tenéis De tiempo Para pedir las anillas A los A los criadores nacionales De mi asociación De Villarrobledo Ya puse un vídeo Como haceros Criador nacional En el vídeo En el que sale La libreta De De cría Abajo pone el teléfono Si veis ese vídeo Creo que es el de hace una semana Ahí ponemos el teléfono Que cuando dais un mensaje A José Ya se han inscrito Por lo menos Más de 10 personas Y ha sido todo Muy automático José le ha pedido Por WhatsApp Que le mandara una foto Y el carnet de identidad Por delante Y por detrás Le mandó José El número de cuenta Que tenía que hacer el ingreso Y nada Estos ya son criadores nacionales No hace falta Ni ir personalmente Todo Por WhatsApp Ahora se puede arreglar ¿Vale? En el momento que hagáis el ingreso A esa cuenta La asociación ya te hace La pedida de anillas Tenéis de tiempo Nada Este mes que vamos a entrar A primera semana Hasta el 5 o el 8 Máximo 5 5 de febrero Creo que me ha dicho ¿Vale? O sea que daros prisas compañeros ¿Eh? Que tendréis los pajaritos sin anillar Legalmente Legalmente Luego otra cosa Es que vayáis a pajarería A comprar anillas de plástico Si Tendréis los pájaros anillados Pero no legalmente ¿Eh? ¿Vale? Pues nada compañeros Voy a seguir con los cortes Estos de las De las varas Esto va a ser muy gracioso Porque va a ser el palito Que va a estar pegado Al nido Como soporte De ayuda A la llegada del nido ¿Vale? Que ya lo veréis Si no lo puedo hacer hoy todo Tengo también mañana El lunes si tengo que hacer otro vídeo Otro Si el mate tengo que hacer Otro Otro Pero voy a ir Proyectando Paso a paso Lo que yo vaya haciendo ¿Vale? Que también quiero que veáis Cómo le pongo La semilla de la salud En los bebederos Estos Y nada Poco a poco Voy a liarme al lío Voy al lío Voy al lío Compañeros Venga Va Bueno TTC de Youtube Pues Mira Ya están Ya están las varas Me han sobrado estas De metro Que son 3 y 3 6 7 varas de metro Pero tranquilos Que durante la temporada Se harán falta Harán falta Siempre me gusta haber comprado Cuatro cosas de más Si compro un kilo O dos de alpiste Me gusta comprar Tres kilos más Y tal Pero estás comportado Campeón Te debo una paellita Te debo una paellita Y si Echaremos algo de gambita A la paellita Si Si es que A él le gustan Las paellitas Mister Pues ya los tengo cortados Tepe Ya mira Ven que se ha quedado tus palos ¿Vale? Pues nada Esto es ahora Pues coger He cogido la medida De una travesera ¿Vale? Y se quedan muy bien Al principio Cuando los cortas No sé si lo veréis A ver Vale Parece que se queden rasposos Vale Pero Cogemos los tapones Vean que cante llevan Los borriones Vale Entran muy a presión ¿Lo veis? Entran muy a presión Pero entran Y luego Y luego como tiene una especie Lo que pasa No lo captan a la cámara Tiene como una rosquita Que es para que el punto final Vale Se lo hagas ¿Vale? ¿Cómo te la has currado? Tiete ¿Cómo te la has currado? Tiete La verdad Que me lleva Me lleva una sorpresa La verdad ¿Vale? Y es encarar Cada rejilla Vale Escuchadme Ya de paso Que voy haciendo esto Voy a deciros A ver Pablo Te digo Pablo De Tortosa ¿Vale? Pablo de Tortosa Decirte Que yo no uso Los canarios Porque Es una línea Que a mí no me va ¿Vale? He usado Canarias Por la sencilla razón Que Era para sacar Las líneas De mixto Híbridos ¿Vale? Pablo Simplemente por eso No me gusta Me dices De que Sería más fácil Con las timbradas Las timbradas Ni una Eso cría como conejos Y más yo Quiero A ver No que estoy desprestigiando Ninguna raza Ni otra Simplemente Que cada uno Cada uno Lleva su línea Cada uno Le gusta A uno le gusta En el pardillo A otro le gusta El geluero El verderol El canario Los agaporni Los periquitos Eso hay que respetarlo Yo lo sé Pero yo A mí no me molan Los canarios Es una locura Yo He tenido siempre En mi vida Alrededor De De Gilgueros Entre mi abuelo Mi padre Mi tío Siempre he estado rodeado De gilgueros Y gilgueros Algún que otro Pardillo Sí que es verdad Porque a mi abuelo Le gustaba tanto el pardillo Como el verderol Os estoy hablando Hace 20 o 30 años No estoy hablando Del año pasado Entonces nunca han tenido Canarios No nos ha gustado No nos ha gustado Y si yo me tengo que Que direccionar Alguna serie De canarios Iría pues Al rojo mosaico Al amarillo mosaico A la roja A la blanca A la amarilla A la blanca A las isabelas Pero timbras A ver ¿Por qué estas razas Me tiro más a estas razas? Porque yo Soy una persona Que voy a la pluma Entonces Si quieres sacar algo diferente Si quieres sacar algo diferente Pues Aconsejo esta raza ¿Vale? Si lo que quieres Es sacar pájaros A gogo Como mosquitos Si las timbras Adelante Buenas madres Son buenas madres Crían muy bien Crían como conejos Y todo eso ¿Vale? Pero timbraos Yo creo que De mi familia Ni canarias timbras Han tenido ¿Vale? No me gusta Ya está Así Yo respeto a todo Pero no me gusta No me gusta Luego otra cosa ¿Por qué Ico Siempre tienes de protagonista Al tiburón? A ver Hay gente que en sus aviarios Tienen de protagonista Un pajarito Yo la verdad Que el año pasado Tenía de protagonista Al tiburón Pero por todo lo que hizo Porque mientras que El renegón O el tiburoncillo Que pa' descanse Que murió Pobrecito Me sacaban dos pollos Este sacaba Cinco, seis, siete pollos Dos canarias Tres canarias Tiraba adelante ¿Sabes? Y él solo me sacó Quince mistos Él solo Los otros Entre los otros dos Machos Me sacó Diez mistos Pero él solo quince O sea que ya es decir Por eso no tengo protagonista Pero os digo Todos aquellos que dicen ¡Wow! Mira a mí este pájaro Mi macho Que mira Le meto esto Mira, mira, mira Mira lo que hace Mira, mira Eh, cuidado Yo no tendría tan de protagonista Un pájaro Es verdad A mí se me Me pongo el primero A mí se me muere el tiburón Compañero Se me muere el tiburón Y no hago nada Suponiendo que no tuviera El renegón Ni al galán ¿Vale? Que aún tengo al galán ahí Que menudo pájaro Este año ya va a hacer dos años ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos que presumen De tener un machito Que hoy Que macho Que macho Amigo mío Te aconsejo Consejo mío Que intentes tener Otro pájaro Como cabecilla Porque te falla uno Y tienes el otro ¿De acuerdo? No se trata De solamente Desprestigiar a los otros Son tanto buenos Tanto unos como otros ¿Por qué no tengo canarios? Sí Tengo uno Tengo el rojo mosaico Pero con él se me sobra Con él se me sobra No soy de canarios Tendré yo aquí Diez o quince canarios Es una locura Porque yo veo vídeos ¿Vale? Que vamos No dejan hablar ni a la persona Se escucha más que a los pájaros ¿Y qué entiendes ahí? ¿Hay qué entiendes? Nada ¿Hay qué van a cantar los pájaros? Nada O sea, nada Cantar, cantar Pero cantar más pelea Que cante ¿Vale? Os digo Yo Porque muchas veces Me lo preguntáis Yo prefiero Rojo mosaico Amarillo mosaico Roja a la blanca Amarilla a la blanca Isabelas Ya está Para irmos ahí O blanca O blanca dominante A la blanca La mía La que tengo ahí allí ¿Vale? Que es una canaria Blanquita dominante Y eso también va muy bien Para los mixtos ¿Vale? Como segunda canaria Pues cogería Una mosaico Una mosaico roja Una roja a la blanca Una roja nevada Una amarilla limón Amarilla a la blanca Y ya está Y no quiero hablar más De los timbrados Porque Es un pájaro Que a mí me marea ¿Vale? La verdad Sí Y si que Ojo También os digo una cosa Si lo que queréis Es sacar canarios Como churros Os aconsejo La raza timbrada La raza timbrada Vas a ver Que pronto Empiezas a comprar jaulas Porque no te caben en casa Pues nada compañeros Viendo que ya he terminado aquí Vamos a sacar el material Y os voy a explicar Más o menos Cómo hago yo el material Para los nidos Venga Tete Y escuchadme Perdonadme Si alguno Tiene timbradas Y le gustan las timbradas Es muy respetable Os gustan las timbradas Para adelante ¿Vale? Pero yo soy una persona Que si soy de silvestres Pues tenéis que entender Lo mismo que vosotros Sois de canarios Pues el silvestre nos gusta También lo respeto Cuidado 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 Pero si yo soy de silvestre Creo que respetéis De que a mí La línea canario Canaria No No Y menos timbrados ¿Vale? Ya está Simplemente eso es eso ¿Eh? Que queréis tener reproducción Os aconsejo Lo mismo que digo una cosa Digo la otra Si queréis tener mucha reproducción Os aconsejo el timbrado Pero si lo que queréis Es línea Un buen pájaro Una buena pluma Un buen color Una buena combinación Entre colores Los que os he nombrado ¿Vale compañeros? Venga Vamos a por los materiales Para los nidos De la temporada 2019 Bueno Tete Ya estoy aquí Fibra de coco Espérate Vamos a quitar todo esto Y vamos paso a paso Luego cuando acabe el vídeo Pues ya me lío a acabarlo todo ¿Sabéis? Mañana otro rato ¿Vale compañeros? Es que Tengo que ir a por Mireia Y No me da tiempo a nada Encima he ido a Castellona Por los palos Que me trajo mi amigo Bebederos y tal Mira ¿Quién no tiene Un rollo De cuerda en casa Cuerda de De cáñamo Lana Fina ¿Vale? De la fina ¿Vale? Mirad Falta comprar En los chinos En los bazares mismos Comprar Algodón Y hacer bolitas Y pum Bolitas Mirad amigos ¿Vale? Esto lo tengo hecho De esta mañana Trocitos ¿Lo veis? Trocitos A ver si se ve bien Esperad Si Trocitos que hago Más o menos De tres dedos de largura Cogéis tres dedos de largura ¿Vale? Todo esto se irá mezclando Vale ¿Cómo lo hago? Mira Para hacerlo rápido Tiro la bobina al suelo Y hago así Cojo tres dedos ¿Vale? Tres dedos ¿Vale? ¿Lo veis? Esta es la medida Esto lo como más rápido Lo podéis hacer ¿Vale? Lo recogemos Cortamos ¿Veis? ¿Lo veis? Cortamos Y cortamos Y cortamos Ya está Lo más rápido Mira Esto lo hacíamos Antiguamente Con la cuerda lo mismo La cuerda Pues nada En un momento dado Pues como esto es más duro Pues vas cortando Más o menos A nivel de tres deditos ¿Vale? Vas cortando Esto entretiene mucho Amigos Entretiene un montón La verdad La verdad Uy A ver Me entretiene bastante De verdad Pero bueno Si vas teniendo tiempo Pues lo vas haciendo ¿Vale? ¿Lo veis? Mira como cantan Los tíos Mira como cantan Una cosa es que Bastante lo diga Para que se callen ¿Ves? Cantan dos Separan dos Cantan tres Separan tres Canta otro Canta otro Así se van turnando Lo bueno que tiene el jilguero Que se van turnando A ellos no les gusta Cantar y esforzar la voz Cuando hay otros Más potentes cantando Esperan el descanso Mira, mira, mira Y de fondo Se oye el canario Que si tuviera Ahí 15 o 20 canarios No veas Aquí no podía ni hablaros Amigos ¿Vale? Así todo el rato ¿Vale? No lo voy a hacer Muy largo el vídeo Deje cuerdecitas Tres deditos ¿Vale? Ya cogerán ellos Y desharán El hilo como ellos quieran Porque ellos se lo van picando Se lo van pasando Se lo van pasando Se lo van pasando Mira Ellos cuando pican Empiezan a picar Se lo van picando así Cuando lo tienen en el pico así cogido Ellos lo primero que hacen es picarlo Deshacerlo Deshacerlo Y lanzarlo ¿Lo veis? Lo van picando Lo van picando Lo van destrozando Y ya lo meten en el nido Ahora que es que estaba fumando Y no me estáis entendiendo Luego Todo esto a la bolsa Amigos Que queda todavía un mes largo O casi dos Sí que es verdad Pero hay que empezar a preparar ya las cosas Lo mismo que os decía una cosa Os digo la otra Como muchos suscriptores que dicen Nico Tac Yo siempre lo digo Paso a paso Ir haciendo las cosas Luego El coco La fibra de coco Tenéis que Deshacerla ¿La veis? Tenéis que deshacerla y meterla No la metáis de golpe Así ¿Eh? Mediante hilitos La vais sacando de la bolsa así ¿Vale? Así Lo deshacéis Y luego cuando lo pongáis en el portapelo Hacéis lo mismo ¿Veis? Lo vais deshaciendo ¿Lo veis? Lo vais metiendo ¿Eh compañeros? Mirad Voy a mezclar un poquito Para que os hagáis una idea A ver ¿Veis? Es una mezcla Es una mezcla Entre hilos Lana Y fibras Que ellos van a tener Mucha 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 Facilidad Para fabricar el nido Y luego a esto se le añade Pelotitas de algodón Pelotitas Cogéis Compráis por un euro O un euro cincuenta Que vale un paquete grande de algodón En los bazares chinos Hacéis pelotitas 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 Y lo mezcláis aquí ¿Eh amigos? Pues nada Vamos a ver ¿Qué más tenía que deciros? ¿Qué más tenía que deciros? Que no se me olvide Vamos a darle una vuelta a los pajaritos Que lo vayáis viendo ¿Vale? A ver La semilla de la salud Aquí está Para que lo veáis Semilla de la salud He comprado un kilo y medio ¿Vale? Esto es comprado ¿Vale? He comprado un kilo y medio Porque En los bebederos pequeñitos Aquí Voy a ponerle Lo voy a abrir Vamos a abrirlo Esto será un bebedero Por pájaro Que esto le suele durar Entre tres y cuatro días Suficiente para cambiarles Otra vez el agua ¿Eh? Nada Vale veinte céntimos Cada bebedero ¿Vale? Los bebederos chiquititos Que tengo por aquí Tienen también La mueca esta Que no sé si la estáis viendo A ver Tienen la mueca esta ¿No lo veis? La mueca esa ¿Lo veis? ¿Vale? Tienen la mueca esta Pues Cogiendo Y poniendo El pitorito A la misma De la mueca ¿Lo veis? Espera a ver Porque al ser nuevos Al ser nuevos va duro Vale Mirad ¿Veis? La mueca en el mismo Entonces ellos irán picando Por ahí la semilla Poco a poco Poco a poco Poco a poco Irá saliendo Ahora que lo queréis Como bebedero Le dais la vuelta Y lo usáis como bebedero ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues nada compañeros Vamos a darle Una vuelta A los pajaritos ¿Os parece bien? Y ya mañana Pondremos otro vídeo Llevan aquí Pues dos horas largas Los pajaritos Hola ¿Qué pasa? Mira como canta Aquella jilguera La jilguera Que está al lado De los mayos Mira como canta Se me ha hecho el tiempo encima Yendo a Castellón Se me ha hecho el tiempo encima Ya los tenía que tener arreglados Y allí en su sitio Allí Pero bueno ¿Veis? Yo tengo un canario Yo creo que con un canario Ya es que me sobra Se me sobra Yo si tengo un canario Es por el tema De que quiero A ver si saco la línea De mixtos Pero al contrario Usando como hembra Un jilguero Y usando como macho Un canario A lo que normalmente Estamos acostumbrados A que la hembra Sea una canaria Y que el macho Sea un jilguero Y este año Voy a probarlo Diferentemente El año pasado Haciéndolo como lo hace Todo el mundo Saqué buen provecho Vamos a ver este año ¿Qué hacemos? Aquí la canaria blanca ¿Vale? Y allí La mixta Mira que chula Que está ella ahí ¿Qué pasa guapa? ¿Te damos al zoom Y te vemos mejor o qué? Espera a ver Si se está quieto El teléfono ¿Qué pasa? Mira que bonita que es Pecho clarito ¿Eh? Y allí está Pues el mixto macho ¿Lo veis? Pues nada compañeros ¿Te te ha ido tú? ¿Ves? Vamos a ver Vamos a mirar Los pajaritos Y enseguida Que queda limpiar Los mapo No tengo faena Y aquí Sé lo que decimos Pero bueno Que no me pesa Que no No es una cosa Que diga Jolín Es que Me gusta Me gusta Y el tiempo libre Hay que ocuparlo De alguna manera Ahora luego Si eso Después de comer Los limpiaré bien Y si no Mañana Pero sobre todo Hay que empezar Pues les pondré El agua La comida Todo ¿Eh? Socios Pues nada compañeros Si tenéis alguna duda Me la vais diciendo Si veis algo incorrecto También quiero que me lo digáis ¿Vale? Y iremos haciendo cosas Y esto pues ya lo iré haciendo Poco a poco Todo poco a poco Os voy a hinchar de vídeos Ahí todo está ya limpito Ahí arriba todo montado también Igual que aquí Ya pondremos las guinaldas Ya pondremos también La goma eva Arriba de techo Y nada Simplemente es esto Tete de YouTube Y nada Nos vemos ya El próximo vídeo Ser buenos Y espero que Escucharme La semana que viene Para el miércoles Jueves Empezaremos A ponerle ya Los encelantes El extracto de ortiga Voy a producir Reproducir también Poco a poco Como la voy hirviendo Que es lo que le voy haciendo Como la enfrío Que otros ingredientes Le pongo al extracto de ortiga Aparte tengo otros vídeos De otro año ¿Vale? Pero lo haremos Paso a paso Os voy a enseñar poco Haremos algo de pasta casera También Porque me la estáis solicitando Muchos Sobre todo los que vivís Fuera de España ¿Vale? Que me estáis comentando De que no tenéis facilidad De tenerlo Haremos pasta de cría Le meteremos también calcio Con huesos de jibia Tener preparados Huesos de jibia en casa ¿Vale? Que lo haremos poco a poco ¿Vale compañeros? Pues nada Tete de YouTube Un saludo muy grande Nos vemos la semana que viene Hoy la semana que viene Nos vemos mañana ¿Vale? Que ya mira Son Uh que me tengo que ir ya Nos vemos Adiós tetes Adiós 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 Adiós